... María Eugenia, qué difícil esto de las elecciones. Uno se olvida, el ciudadano se olvida que atrás del candidato hay un ser humano, ¿o no? Sí, igual yo lo refresco cada rato. La verdad que lo que me motiva en la política es que uno tiene que seguir siendo mamá, esposa, amante, amiga... ...y además hacer política para que cada día más gente se suma a la política, si no van a ser siempre los mismos. ¿Cómo es un día de María Eugenia Schmuck en plenas elecciones? Bueno, me levanto a las 6.30 de la mañana, preparo toda la ropa de los chicos, me baño, me arreglo... ...los levanto a mis hijos, los cambio, uno de ellos ya es grande, se baña, tiene un baño... ¿Te hacen renegar mucho? No, no, tengo dos soles, dos soles. A todas las mujeres nos encanta vernos bien. Y cuando vos te ves tantas veces en cámara y te ves despeinada sin pintar, a uno es al que no le gusta. Entonces, bueno, dedico un tiempo del día a ponerme bien, a ponerme linda, para que yo cuando me mire no me guste a mí misma, digamos. Y bueno, por supuesto, a los demás, a nosotros nos gusta que los demás nos vean lindas. Sí, me importa verme bien, no sé si la moda. ¿La verdad dolorosa o la mentirita que cubre el dolor? No, la verdad dolorosa, no sé mentir. ¿No sabe mentir? No, se me nota en la cara. ¿Qué cara pone María Juana y Schmuck cuando están mintiendo? Y todos los gestos que todo el mundo sabe que son propios de cuando miento, así que no me sale. Definitivamente me resigné que no vale la pena. ¿Un consejo para sostener el matrimonio de mucho tiempo? Sí, bueno, a veces hay que tomarse un tiempito, alejarse y volver. Yo soy 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 soy, ¿y cómo le fue? Muy bien, excelente. Ahora estamos de novios, renovamos la pareja, estamos muy bien. Pero usted está casada María Eugenia, ¿cómo de novio? ¿Cómo funciona eso? Estoy de novia con mi marido, está buenísimo, yo lo recomiendo. ¿Pero viven en el mismo techo o no comparten el techo? Sí, sí, vivimos bajo el mismo techo, sí, sí, sí. Pero bueno, pusimos nuevas reglas entre nosotros, tener tiempo para estar juntos, para estar con los chicos, los cuatro solos, para disfrutar con amigos. Cambiamos la rutina y nos está yendo muy bien. ¿Es feliz María Eugenia? Sí, soy muy feliz. Tengo dos hijos maravillosos, tengo una pareja que amo, tengo muchísimos amigos con los que algunos comparto la política todos los días y otras amigas de la vida de Buenos Aires, de acá, con las que paso los mejores y los peores momentos y dos hijos maravillosos que todos los días hacen que me levante y me acueste con unos sonrisos. Me hubiera encantado ser doctora como mi viejo, mejor obstetra y debe ser uno de los tipos que más bebés trajo al mundo y me pareció siempre fascinante, pero bueno, había que estudiar medicina y la verdad que no era lo que me gustaba más. Me hubiese encantado ser abogada, hoy me hubiera servido para darle una mano a muchas de las víctimas que acompaño y que a veces siento que me faltan herramientas. Y si me hubiese encantado ser actriz, de hecho hice teatro y soy profesora de danza ya. Ah, baila jazz. Bailo jazz, desde chiquita sí, me encanta. Nombraste a tus padres hace un ratito. ¿Alguna mentira le dijiste alguna vez? ¿Te mandaste alguna? Sí, obvio, cuando era chica sí, cuando era chica, bueno, para poder salir y que uno cuando tenía 18 años, 19, tus viejos te querían ir a buscar y vos decías no. Cuando empecé a fumar, después se los blanqueé rápidamente, por suerte ya largué. Sí, pero todas mentiras típicas de adolescente que enseguida me arrepentía y la confesaba. O sea, fui muy compañera de mis viejos. ¿Te mirás al espejo y la ves a tu vieja o no? Y veo una mezcla de mi vieja y de mi viejo, sí, sí, una buena mezcla, una mezcla de lo que ellos quisieron transmitirme. Sí, de los dos, del esfuerzo, las ganas y la pasión por lo que hacía mi viejo y lo laburante que fue toda la vida mi vieja. Y los dos me transmitieron honestidad, transparencia y bueno, acá estoy, con algunos efectos malos, los viejos siempre son mejores. ¿Cómo hace para resolver, por ejemplo, tiene una cara, tiene cara de tuje? Usted tiene cara de tuje y tiene que bancarse a su compañero de bloque que no está de acuerdo ese día con lo que está opinando. ¿Qué hace? Una sonreíza, una sonrisa y buena onda siempre lo suele. Es positiva, María Eugenia. Sí, sí, siempre lo fui, siempre lo fui. Soy firme para cuando algo no me gusta, pero siempre veo el vaso medio lleno. Es la única manera de hacer política, si no te tenés que dedicar a otra cosa.